¡Hasta la libre casa! Si me miras fijamente y te adentras en mi mente Si aproximas tus latidos a este loco corazón Si entendieras lo que digo, tradujeras mi suspiro Te darías cuenta que nada me importa si tu amor ¿Cómo dicen? Cada vez salgo a la calle Y no reconozco a nadie Y me encuentro de pie sin poder entender ¿Cómo fue que...? Hasta el límite del cielo yo llegué Hasta el límite del infierno yo toqué Hasta el límite de todo lo que soy, lo que entiendo y lo que fue Hasta el límite del cielo te busqué Hasta el límite del cielo te busqué Hasta el límite del cielo te busqué En el límite del silencio te encontré Hoy no llegas tarde No llegas tarde Mucho que escuelas Mucho que escuelas Si pudieras ser honesto con tu propio corazón Si entendieras lo que digo, tradujeras mis suspiros Te darías cuenta que nada me importa sin tu amor ¿Cómo dices? Que a veces salva la calle Y no reconozco a nadie Y me encuentro de pie sin poder En el verde Hasta el límite del cielo yo llegué Hasta el límite del infierno yo llegué Hasta el límite del color que soy lo que es Para repente estoy lleno después Hasta el límite del cielo yo llegué En el vinto y en silención yo llegué No pudiste ver hasta el límite del cielo Hasta el límite del cielo yo no sé Hasta el límite del color lo que el sol no se Me pido y no me fue Hasta el límite del cielo me guste En el rito y en silencio te guste No pudiste ver No pudiste ver No pudiste ver Si me miran fijamente Y si adentran en mi mente Se aproximan sus latidos A este loco corazón Miro con corazón Miro con corazón Miro con corazón ¡Nuestro voto tiene límites! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que el buen día te viva! ¡Lo salvo! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Hasta el límite en el cielo!